Así que, para esta agenda del Parlamento, nos tenemos que comenzar mañana una reunión pública que va a tomar lugar también con el Ministro de Finanzas de la Baité. El tópico de la agenda está en el desarrollo reciente, tocando la supervisión financiera en Aruba. La reunión está tomada mañana y está en un debate público también con la prensa y el pueblo de la gente también sigue la reunión aquí. Así que, recientemente, estamos en el CFT de la Baité en Aruba y por la vista de que nuestro país nos informa ahora que es el Ministerio de la Reunión Pública. Recientemente, la Comisión de Asuntos Sociales y Salud ha hecho una visita en el ambiente feliz. Nosotros estamos en la visita para que tenemos una limitación de casos que nos han hecho. Y nos ha hecho una visita, que nos han recorrido para que la situación no solamente de edificio, pero también es la calidad de vida que nos han hecho un handicap. En el momento de aquí, nos han hecho una necesidad, que nos han hecho un reto de trabajador en este mes. Nosotros estamos en la reunión para que la Fundación de Asuntos Sociales nos han hecho una visita, que nos han hecho una visita para que nos han hecho una visita. Nos han hecho una visita, por ejemplo, que tenemos una escasez grande de casas, de vivienda, para que nos han hecho una limitación. Y estamos en el momento de aquí, nos han hecho una visita, de lo que está en el reto del ambiente feliz. Y nos han hecho una visita que nos han hecho un trabajo en el máximo esfuerzo. Y nos han hecho una visita para que nos han hecho una visita. Y nos han hecho una visita. Y también, para prepararnos con nosotros como parlamentarios, para prepararnos un mes más mínimo posible para el siguiente recruden. Y para percorar a la Fundación de Asuntos Social, por cumplir con necesidad de estar más vulnerables en nuestra comunidad. Otro tópico que está, que recientemente me formó parte de una delegación con la BAY para el contacto plan Surnam, que viene con la delegación aquí en el acuerdo de invitar a la República de Surnam y que viene con el estado de Aruba y acaba de tener el tipo de contacto plan aquí en el pasado. En el año 2001, bien arriba, en el año 2009, también hay diferentes protocolos de cooperación entre, por ejemplo, Surnam, Aruba, Corzón, San Marten, etc. Y de viaje aquí, nos aguardamos invitar como delegación que nos haya visto en la área de Kikota y Topico, con lo que deseamos para nos reactivar conjuntamente. ¡Gracias!